Falta en tres minutos para las nueve de la mañana, hacemos contacto con la consejera presidente del IPPC, con Maday Merino, ella está en la línea telefónica, Maday, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Manuel. Me da gusto saludarte, gracias por estos minutos, creo que es importante platicar y es que terminaron los registros. Ayer dio por concluido el IPPC, el proceso de registro de aspirantes electos por los diferentes partidos a los puestos de elección popular. ¿Nos puedes contar, Maday, qué es lo que sigue? Bien, ahorita nosotros tendríamos la posibilidad de hacer una transición de trabajo, que sería el domingo, y en ella pues vamos a validar precisamente estos registros en razón de toda la documentación que se ha presentado. Y posterior a eso iniciamos ya lo que son las campañas, que es el día 20. ¿Son muchos los requisitos que le han solicitado a los aspirantes? Pues son los requisitos que vienen en ley, absolutamente todos, esperemos que todos hayan cumplido en tiempo y en forma, y nosotros haremos la revisión pertinente, que precisamente ya estamos en ella. Bien, pues ya lunes 20 arrancan las campañas, entiendo entonces que el domingo 19 ustedes darán una resolución a todos los registros que se presentaron. Es correcto, haremos la resolución, el domingo, trabajaremos en ello. Bien, ¿qué esperan de periodo de campaña en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana? Por favor, me repite esa pregunta, no te escucho. ¿Qué esperan ustedes en el Instituto Electoral con el inicio de las campañas? ¿Cómo creen que serán las campañas en Tabasco? Bueno, nosotros creemos que con este nuevo proceso electoral y con esta reforma, pues las campañas salgan muy bien en el proceso. Se piensa también en que la participación ciudadana también sea una parte importante, porque bien sabes que ahorita la parte del ciudadano que va a participar en las casillas, pues está siendo preparada absolutamente por el INE, claro, en colaboración con nosotros como instituto, pero finalmente, pues ellos tienen a cargo esa actividad. Y creemos que por esa parte va a ser muy bien. Aparte, los partidos políticos saben muy bien cuáles son las reglas de esta parte de la campaña y creemos que estamos muy seguros que la van a cumplir, porque finalmente quien no la cumpla, pues sabemos muy bien que tiene el riesgo de no poder continuar. Se espera entonces una campaña de propuestas por parte de los partidos, de los candidatos, aunque hay algunas personas, algunos analistas que no descartan la guerra sucia, su máxima intensidad. Es correcto. En este caso, pues nosotros sabemos que nosotros como autoridad nos tendremos que ajustar a la norma y estaremos muy pendientes, eso sí es importante que lo sepa la ciudadanía, que lo sepa también, que lo sepan a través de CUPODAMA, que nosotros estaremos muy, pero muy pendientes de que se cumpla con toda la normativa, que cumplan también en los plazos y en los tiempos y que esa parte sepan ellos que va a ser sancionada en su momento por el instituto si en su momento llegaran a infraccionar la ley. Vamos, estamos platicando con Maday Merino, es la consejera presidenta del IEPC. Maday, ¿hay algo que les preocupe a los consejeros electorales? Perdón, que... Que les preocupe, ¿hay alguna preocupación a los de los consejeros ya en esta nueva etapa que iniciará el próximo lunes? Bien, aquí nosotros estaremos muy pendientes, insisto, en el trabajo que se va a estar haciendo en esta campaña, que ellos tienen como partidos en su tiempo, en su momento, pero también estaremos muy pendientes de que cumplan, cumplan con esa normativa que finalmente es la que va a recibir esas cosas. Y nosotros sabemos que ahorita, aun cuando la reforma constitucional dice que es el INE el que va a fiscalizar todos los recursos que ellos van a estar moviendo para estas campañas, también sabemos que, bueno, nosotros tendremos que estar pero muy, muy pendientes en todas las acciones que ellos tengan. Nosotros tenemos algunas cuestiones todavía en puerta, tenemos también la promoción que yo creo que ya se ha dicho en algún otro medio, de en su momento permitir que los candidatos puedan tener, a lo mejor algún momento de dar o de expresar sus intenciones a través de la propia actividad del instituto. Y también nosotros tenemos que estar muy, pero muy pendientes también en la acción que tiene el INE en razón de las capacitaciones hacia los funcionarios. Y otro tema que también estamos también trabajando, y de hecho por eso estoy en la Ciudad de México, un trabajo con el INE, es sobre todos los temas de cómo se van a llevar a efecto las rutas para que los paquetes electorales lleguen a los distritos y a las municipales. Eso es un tema importante, que es lo que nos ocuparía, o nos está ocupando ahora. Madal Merino, ¿hay alguna preocupación, algún foco rojo, alguna zona en Tabasco que por la violencia pudiera empañar el proceso electoral? Creemos que no, creemos que no, Emanuel, hemos trabajado muy de cerca con las autoridades, no solamente las estatales, quiero decirte que también las federales, nos hemos sentado con ellos muy a menudo, y también hemos tenido reuniones aquí, bueno, allá en el instituto, precisamente para estar resolviendo algunos temas que podrían haber preocupado en su momento, pero creo que se han tomado las medidas pertinentes, y eso pues nos da muchísima tranquilidad hasta el día de hoy para el proceso. ¿Esto es, hay las condiciones para que se pueda realizar el proceso sin mayores inconvenientes? Claro que sí, sí las hay, porque saben que todos los actores políticos que tienen que ver con el tema de seguridad, pues han trabajado en conjunto con el instituto, y también nosotros hemos visto mucho la participación junto con el INE y de las autoridades federales para precisamente blindar este proceso electoral y en especial la jornada. ¿Está blindado? ¿De qué manera lo blindan? Tenemos nosotros equipos de trabajo junto con el INE, donde estamos resolviendo los temas específicos que nos pudieran causar algún ruido en cuanto a la inseguridad, entonces en este equipo de trabajo nosotros vamos informando y ellos van tomando también la previsión para poder desactivar en su momento que se diera alguna situación no deseable. Cárdenas, la zona de La Chontalpa, Huimanguillo, por ejemplo, Tenosique, que es el municipio fronterizo, ¿no hay ningún problema, no tiene ningún dato, ninguna referencia de que pudieran complicarse las cosas ahí? En la cuestión del proceso electoral, en específico, hasta ahorita, hasta este momento, no, no consideramos que pudiera darte, sin embargo, sí hemos hecho énfasis a las autoridades tanto estatales como federales de que es importante blindar esa parte o esa zona, la zona de La Chontalpa y por supuesto también la parte que mencionas, que es la parte de la frontera. ¿Se va a solicitar seguridad especial para resguardar las juntas distritales? Es correcto, nosotros solicitamos el resguardo de las juntas distritales, pero por el nuevo modelo que tenemos de casilla única, pues sabemos muy bien que vamos a también solicitar, y bueno, que solicitó en la reunión que tuvimos el lunes pasado junto con el INE, solicitamos también el resguardo de los CRIP, porque no solamente van a ser nuestros distritos, sino nosotros vamos a tener un intervalo de tiempo para que el INE va a llevar justo todos los paquetes a los CRIP, y entonces los CRIP de ahí van a partir a nuestros distritos o a nuestras municipales, entonces para nosotros sí va a ser muy importante que estos CRIP estén resguardados. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la autoridad competente? Pues ha sido, hasta este momento, insisto, ha sido una respuesta muy clara, muy efectiva, de hecho se están armando ya los operativos pertinentes para las diferentes zonas, porque tenemos zonas donde tal vez solamente está la autoridad estatal, en otras estará la autoridad federal, y en otras estará también la marina por el lugar o el espacio donde tengan que funcionar, como lo es Paráusis Central. Maray Merino, presidente, consejera del IEPC, ¿algún partido o algún aspirante ha solicitado, les brinden seguridad? ¿Esto lo han hecho ante el Consejo Electoral? Bueno, en sí, lo que respecta al Consejo, al Consejo Electoral del Estado de Tabasco, nosotros hemos solicitado, pero finalmente los que tienen que hacer esa solicitud expresa tienen que ser los candidatos. Los candidatos tendrían que hacerlo, hasta el momento no han recibido, obviamente, ninguna petición porque pues no se han confirmado a los candidatos. Exactamente, eso iba yo, hasta que no tengamos confirmados por parte del resolutivo que nosotros emitimos, del acuerdo, perdón, que nosotros emitimos el día domingo, pues hasta ese momento no podríamos decir quiénes son los candidatos y pues obviamente ellos tampoco podrían todavía estar en posición de hacer la solicitud expresa. ¿Y cuál es la posición del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en este sentido si los partidos y los candidatos hacen la solicitud? ¿Se tendrá la capacidad para poder proteger, para poder dar custodia a cada uno de los candidatos de los 10 partidos que compiten? Bueno, eso sí tendríamos que platicarlo en específico con las autoridades, pero yo considero que debe haber, debe haber algún dispositivo ya creado por ellos mismos precisamente en la función, porque digo, la cuestión de las elecciones no es algo que desde un día para otro yo estoy segura que ellos están muy bien preparados en este tema y saben muy bien las necesidades que finalmente se van a requerir para el cuidado o la protección en su momento de decir lo que se requiera. Maday, ¿cuál sería tu mensaje ahora que inician las campañas el próximo lunes? ¿Qué les dices a los partidos y a los candidatos? ¿Bueno? Sí, Maday, ¿qué les dices a los partidos y a los candidatos? ¿Cuál sería tu mensaje ahora que inician las campañas? Bien, ahora que inician las campañas, bueno, ahí tenemos diferentes mensajes. Un mensaje primero para todos los partidos y también para los que en su momento sean candidatos es que cumplan con la ley, porque finalmente nosotros vamos a estar trabajando sobre esa misma perspectiva y entonces no vamos a permitir tampoco que se imprince a nuestra ley. Esa es una. Que recordemos que es un nuevo proceso electoral, que recordemos que es una nueva reforma y entonces eso impacta para todas las disposiciones que nosotros estamos realizando. Para la ciudadanía es estar atentos y estar muy pendientes, porque finalmente ellos son los que van a tener la decisión para saber quiénes van a estar en la legislatura, quiénes van a estar gobernando, quiénes van a estar dentro de los municipios trabajando para ello. Entonces es muy importante que la ciudadanía también esté muy pendiente de todas las propuestas y que participe, que participe porque muchas veces tenemos muchas... Por ejemplo, en las participaciones de los ciudadanos que están en casilla, no todos están queriendo participar y entonces eso podría ser alguna situación importante, pero sabemos que el ciudadano que participa pues abona a la democracia y sabemos que la democracia nosotros la queremos con calidad. La democracia la tenemos con calidad es porque van a estar bien preparados, porque van a querer abonar para su propio Estado y creemos que esa parte es importante. ¿Ese podría ser uno de los problemas que presenta el instituto, que la gente no quiera participar como funcionario de casillas? En su momento quizá hubiera alguna persona que dijera, bueno, pues no sé si quiera o pueda participar, pero creemos que deben participar, porque parte de la democracia y la calidad de la democracia precisamente proviene de que son ciudadanos quienes están en las casillas. Maday Merino, yo agradezco mucho estos minutos, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre el domingo en esta sesión extraordinaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a tu auditorio, muchísimas gracias por el tiempo que nos da. Gracias, es Maday Merino, es la consejera presidente del IEPC. Que la reforma...